Mi nombre es Kuhn. ¿Y de dónde venís? De Bélgica. Estoy viendo acá la bicicleta. Bueno, ¿cómo te movilizas? ¿De Bélgica acá en esta bicicleta? Para avión. ¿Cómo andas? ¿Todo el tiempo en la bicicleta? ¿Viajas en bicicleta? Sí. ¿Solamente con bicicleta? Solamente con bicicleta. ¿Y cómo es? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas? Esto, acá. Ah, la pinta de camisa. Sí, sí, ropa, camisa. Sí, sí, sí. Eso es por... Ah, ¿para comer? Sí, sí. ¿Y dónde fuiste? ¿A qué lugares? Fuiste ¿Terminás en Colombia? Sí, Colombia. ¿Dónde empezó el principio, el inicio? ¿Dónde empezó el viaje? ¿De dónde rascaste? ¿De Bélgica a dónde? De aquí, a Buenos Aires, de Buenos Aires a Esquivel, de Esquivel a Bariloche, a Ushuaia, y de Ushuaia, volvés. Volvés, regreses. Perfecto. Sí. ¿Y qué te parece Argentina? Parece... ¿Cómo ves Argentina? Sierras y montañas es increíble. ¿Y acá cómo llegaste? De Mercedes y aquí por un supermercado. ¿Y dónde dormís? Por la tinta, un hotel, todo. Hostal, hotel, camping. Bien, buen estado físico. Preparación. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.